¿Qué es el Banco del Bienestar? Por eso me esperé a hacer la nota hoy, porque estaba buscando un elemento. Ayer la noticia era, hasta tendencia fue, es que le quitaron las remesas al Banco del Bienestar y lo acusan de que tiene ahí vulnerabilidad para el lavado de dinero. Pero quise ir más a fondo, quise ir más a fondo porque el gobierno, esto es muy importante, el gobierno trató de minimizar el hecho diciendo que las remesas se van a ir a la financiera bienestar. Háganme el cabrón favor, como si usted y yo pudiéramos ir a cobrar a la financiera bienestar. Y la verdad es que como siempre el gobierno ha tratado de minimizar las cosas y no queda en el tema de una empresa de las más importantes en Estados Unidos de envíos. Además, West Fargo tiene la historia que tiene Estados Unidos en envíos. Es una empresa tan vieja como la configuración de este pueblo norteamericano. West Fargo está supervisada por las autoridades estadounidenses. Es decir, West Fargo no toma decisiones por tomarlas, las toma porque tiene el yugo del Departamento del Tesoro sobre ellos y más para este asunto del lavado de dinero. Lo que está detrás de esto es las autoridades de Estados Unidos. Esa es la realidad. ¿Será que el Banco del Bienestar también vela por el bienestar de las organizaciones criminales? Una buena pregunta que nos hace Salvador García Soto. Está buenísima. Tiene elementos bastante interesantes y no solamente se queda en la nota de le retiraron las remesas y ya. No, aquí va más al fondo sobre el tema de la investigación que tienen Estados Unidos contra ellos. 48 horas después de la reunión entre congresistas de los Estados Unidos y López Obrador, que tuvo lugar en Palacio Nacional este pasado sábado y vuelvo a insistir, fue después de su show que hizo en el Zócalo. López Obrador bajó y ya tenía ahí una comitiva en Palacio esperándolo. A los ringos les valió madre su show y pobre López Obrador porque se le acapó a Vanapá. Bueno, les digo, todo se paga. En lugar de bajar ebrio de felicidad de haber tenido a su pueblo, bueno, su Zócalo medio lleno. Pero la realidad es que en dos segundos le quitaron la alegría en cuanto entró a Palacio Nacional porque tenía esta comisión de congresistas ya, ya con él. Y bueno, 48 horas después, o sea, a partir del sábado que se dio esta reunión en Palacio Nacional, el gobierno federal informó que el Banco del Bienestar, creado por López Obrador en el 2019, dejará de recibir remesas de dólares enviadas por migrantes. Estos migrantes mexicanos que López Obrador ha utilizado dentro de su discurso como si fuera una obra de gobierno, ¿no? Y bueno, recordemos que ellos están sosteniendo la economía de este país a través de sus remesas, trabajando en un país que les dio lo que no les ha dado su propio país. Y bueno, a pesar del millonario negocio que representó el año pasado, un millón de dólares, un billón de dólares, a pesar de todo esto, se dijo que la salida de este jugoso negocio, de la salida del Banco del Bienestar, de este mercado de las remesas, tiene que ver con concentrarse en la dispersión de los programas sociales de la Administración Federal. A ver, esto es lo que nadie les cree. Dijeron que se van a dedicar a la dispersión de programas sociales y que por eso es que renunciaban a el negocio de las remesas. A ver, hay una constante en López Obrador, se la pasa cada vez que puede presumiendo que las remesas son un logro inclusive de su propio gobierno, ¿no? Y les llama héroes a los connacionales y ha hecho y deshecho por mantener el tema de las remesas. Y fue una de las cosas que cacario, que el Banco del Bienestar iba a comenzar a percibir estas remesas. Todos le dijimos, bueno, lo que quiere es apropiarse de este gran botín, no solamente presumirlo, sino también apropiarse. Y como lo vimos, nada más de ganancias le ha dejado un billón de dólares al Banco del Bienestar el manejo de estas remesas. Y de pronto que te digan que ellos decidieron ya no recibir las remesas porque se van a dedicar nada más a los programas sociales. O sea, con todo respeto que se los crea su abuela. Y con todo respeto para la abuela de ellos. En un comunicado, el Banco del Bienestar señaló que el Banco de los Mexicanos informa que no está recibiendo remesas de ningún banco o remesa o remesadora o integradora como lo desmintió la financiera estadounidense Wells Fargo, que anunció que cancelaría la recepción de envíos monetarios a través del Banco Gubernamental a partir del 21 de abril. Es falso que Wells Fargo haya decidido dejar de operar su servicio a través de esta institución, ya que fue una decisión tomada por el propio Banco del Bienestar para evitar la duplicidad de funciones con la financiera del bienestar, afirmó el Banco Social de López Obrador. Al señalar que desde este 28 de febrero dejó de recibir las remesas de los migrantes mexicanos que Estados Unidos envía a través de cualquier institución. y bueno, lo que se hicieron fue publicar un decreto que se pudo leer en el diario oficial de la federación y que a Telcom, a Telcom, lo que antes era Telégrafos de México, lo han nombrado la financiera para el bienestar. Y aquí detengo algo, a ver, López Obrador ha tenido una constante en estos cinco años. A ver, el Banco Bienestar no lo creó él, el Banco Bienestar ya existía, nada más tenía otro nombre, esa es la realidad. Es un banco que tiene muchísimos años operando para el gobierno y lo que hicieron fue cambiar la fachada de esos bancos, irle y quitar el viejo nombre y poner el nuevo nombre, inclusive en las oficinas centrales de este banco, que siempre ha existido, hicieron lo mismo, quitarle los letreros y poner el de ellos. Inclusive quisieron absorber también el Banjército, nada más que la Sedena no se dejó, pero a nada, o sea, el proyecto inicial de ellos era que estos dos bancos estuvieran con el membrete del bienestar. Lo mismo con Telégrafos, a ver, Telégrafos tiene desde hace mucho que recibe envíos de dinero. A ver, el Telégrafo en este país y en todo el mundo dejó de ser útil, y qué padre era el Telégrafo, dejó de ser útil a partir de la aparición del Internet. Digo, antes le querías mandar a alguien un mensaje urgente y para evitar que llegara la carta, igual estoy hablando de verdad, no mucho de los ochentas, lo que hacías era enviar un telegrama. Cuando el Internet aparece, pues los telegramas dejaron de funcionar. ¿Y qué ocurrió? Hicieron algo muy inteligente con esta empresa, bueno, con todas estas instalaciones, las convirtieron en una empresa de envíos, de envíos de dinero. Y Telégrafos desde entonces se dedica a esto, y desde entonces recibe remesas. Esta parte es muy importante. A ver, porque López Obrador lo que ha hecho es jugarle la cabeza al pueblo mexicano, cambiándole el nombre nada más a las cosas. Digo, ya existía el aeropuerto de Santa Lucía, lo único que hicieron fue ponerle nueva nave, volverlo particular o para a civil, perdón, aeropuerto civil, y ponerle estas nuevas naves para la operación civil y la pista extra. Pero el aeropuerto siempre ha existido, que era la base aérea de la Fuerza Aérea Mexicana. O sea, situaciones como estas, López Obrador lo único que le ha hecho es cambiarle el nombre. Siempre existió la Conasupo, Diconza, y ahora se llama Segalmex. Siempre existió este organismo para robarle al pueblo lo robado. Siempre existió porque el SAT toda la vida ha hecho estas subastas. Yo tengo muchos amigos. Bueno, yo llegué a comprar en algún momento ropa y cosas y juguetes que después fuimos a regalar a colonias populares y los compren estas subastas. Bueno, hoy quiere jugarnos la cabeza el gobierno federal diciéndonos que ellos tomaron la decisión, que no, 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 nadie les canceló, que ellos tomaron la decisión y que han creado una empresa que se va a llamar Financiera del Bienestar. Pero originalmente es Telégrafos de México, que es Telcom y que tiene muchos años operando en el envío y recepción de remesas. Es decir, lo único que le van a hacer es cambiar los rótulos a algo que ya ocupan, a algo que ya sirve como tal y que además estaba funcionando así durante el tema de la operación con el Banco Bienestar. No es nuevo. Pero bueno, lo buscan, lo buscan, lo tratan de manejar de esta manera pues para que no se les pregunte oye, pero ¿por qué están cancelándoles las remesas? Sin embargo, la decisión tomada por el Banco Bienestar que coincide con el encuentro de los congresistas estadounidenses este domingo pasado en Palacio Nacional también ocurre en medio de rumores y versiones periodísticas que llegan desde Washington y que hablan de una investigación abierta por el gobierno de Washington en contra del Banco Gubernamental Mexicano por presunto lavado de dinero a través de sus servicios de recepción de remesas y transferencias en el extranjero. Así, así se publica esta nota y vuelvo a insistir ya antes se había se había dado se había dado este este tipo de investigación por el periódico Los Ángeles Times que ya había como lo dije al inicio levantado la alerta sobre el uso de las remesas para lavar dinero. Bueno, vamos a seguir con esta nota Una investigación periodística del Sol de México esta es fuerte porque está en el Sol de México documentó que en noviembre del 2021 en muchos municipios bueno, en algunos municipios de Sinaloa catalogados como de baja incidencia migratoria se incrementaron los envíos y cobros de remesas desde Estados Unidos y que en lo que se identificó como un modus operandi decenas de jóvenes con algunos radios con sus radios en la mano hacían filas afuera de las sucursales del Banco Bienestar en comunidades como Costa Rica y Culiacán para cobrar los envíos en dólares mientras adentro de la sucursal del Banco del Banco Bienestar esperaban hombres que recolectaban el dinero cobrando por estos jóvenes en las cajas todo eso a pesar de que Culiacán es considerado por la CONAPO como un municipio de baja intensidad migratoria casi nadie se va para allá y aún así entre el 2020 y 2021 recibió 580 millones de dólares en remesas todo esto ocurrió aparte durante la pandemia y en la crisis que se generó en la economía mundial y de qué forma llegaron estos 580 millones de dólares a través del Banco Bienestar ha sido tal el crecimiento de las remesas enviadas desde Estados Unidos a través del Banco Bienestar que en los últimos años el Banco de López Obrador incluso recibió más dinero en remesas que Western Union y Wells Fargo con el que trabaja asociado dos empresas estadounidenses que llevan décadas llevan años llevan siglos transfiriendo dinero de los migrantes mexicanos a los bancos nacionales se calcula que a través del Banco del Bienestar llegó el doble de envíos en dólares que mediante las dos empresas estadounidenses en los últimos años es decir que de pronto de pronto con la aparición del Banco Bienestar las remesas han sido brutales brutales en México y y esto lo comparan lo comparan con lo que comúnmente siempre ha recibido este país como demonios le estamos haciendo para que México reciba tantos dólares como demonios voy a seguir sin embargo fuentes estadounidenses afirman que las investigaciones abiertas en contra del Banco Bienestar no sólo tienen que ver con un incremento notable en los envíos de dinero a través de remesas que recibe esa institución de gobierno sino también incluye el rastreo de diversas transferencias realizadas desde el citado Banco Oficial Mexicano a países como Cuba Nicaragua y Venezuela que fueron realizadas utilizando un sistema distinto al SPEI que es el que maneja el Banco de México y se realizaron a través de un mecanismo de transferencias monetarias creado por el gobierno de Rusia luego de que Europa y Estados Unidos bloquearon y aislaran a su sistema financiero como parte de las sanciones aprobadas por el Consejo de Seguridad de la ONU tras la invasión a Ucrania aguas aguas porque entonces aquí lo que estamos viendo es que México ha violado lo que se ha impuesto como sanciones a países como Venezuela o como Rusia o como Cuba y está utilizando un sistema financiero ruso para hacer estas transferencias de dinero a estos países donde gobiernan las dictaduras toda esta información que estaría en poder de las autoridades estadounidenses habría sido proporcionada por un alto funcionario del Banco del Bienestar que estaría entregando pruebas y datos al vecino país a cambio de buscar un trato como testigo protegido brutal en una eventual acusación de lavado de dinero en contra del Banco Gubernamental Mexicano según fuentes de la Cancillería Mexicana el tema de la investigación abierta en contra del citado banco había aflorado dentro de la reunión que sostuvo el presidente López Obrador el pasado domingo en Palacio Nacional con un grupo de 12 congresistas de Estados Unidos quienes le habrían informado al gobierno de México de esas investigaciones y a partir de eso se habría decidido sacar a la institución del millonario mercado de las remesas López Obrador ha presumido en varias ocasiones los récords históricos de la captación de remesas enviadas por los migrantes mexicanos en Estados Unidos como si se tratara de un logro de su gobierno el pasado mes de febrero presumió un récord histórico de 58 mil 497 millones de dólares en el 2022 con un crecimiento del 13% respecto al año anterior incluso en septiembre del 2021 desde la conferencia mañanera el titular de la Profeco Ricardo Shenfield invitó a migrantes mexicanos a realizar sus envíos de dólares a través del Banco del Bienestar paisanos si escogen bien les va a rendir una muy buena opción es el Banco del Bienestar dijo el funcionario frente al presidente el pasado mes de noviembre la organización civil mexicana signos vitales dijo que dijo en su diagnóstico que de México y lo llamó México obscuras perspectivas ahí se dijo que había indicios de un posible lavado de dinero a través del envío de remesas a México pues según el organismo la propia Secretaría de Hacienda y el Banco de México documentaban que con apenas tres años de existencia el Banco del Bienestar ya manejaba un promedio de dinero superior al monto promedio de operaciones al cierre del primer semestre del 2022 dicha institución financiera ya maneja un volumen considerable de remesas 682 millones de dólares y 2.5 por ciento del total y operaciones de 1.1 millones de remesas a pesar del poco tiempo que lleva en el mercado tres años por si fuera poco a junio del 2022 el monto promedio por remesas operado por el Banco Bienestar se ubicó en 624.6 dólares es decir el 61.7 por ciento superior al monto promedio nacional wow que son 386.3 dólares por operación al cierre del mismo mes señalaban esa organización en su informe y se concluye con estas preguntas será que el Banco del Bienestar no sólo vela por el bienestar de los beneficiarios de los programas sociales sino también por el de las organizaciones criminales que buscan lavar sus dólares a través de las remesas enviadas desde Estados Unidos yo abriría otras preguntas López Obrador está enterado que el Banco Bienestar ha sido utilizado para lavado de dinero cuántos funcionarios estarían involucrados en esta situación qué les saben a todos ellos para que sin pujar haya tomado la decisión de cancelar las remesas que es un gran negocio finalmente cuál fue la intención inicial de las remesas cuál fue crear un banco gubernamental que pudiera captar remesas y darles este servicio con bajas comisiones es decir un verdadero servicio a los migrantes o desde el inicio se diseñó para que con esta vulnerabilidad y flexibilidad y poca supervisión de los envíos se pudieran en tres años despachar y hacer este negociazo de un billón de dólares de las remesas que se enviaron a través del Banco Bienestar es decir siempre fue este el propósito del Banco Bienestar que sirviera a organizaciones criminales para que lavaran el dinero o les vieron la cara de pendejos porque no saben hacer las cosas como deben de ser porque tienen puro improvisado en las al frente de las instituciones y porque no ven más allá de su nariz y de pronto les comieron el mandado y utilizaron el banco bastante interesante lo cierto es que López Obrador tuvo miedo tuvo miedo y echó atrás esta operación esta operación que de verdad es que puedes entender cuando cuando cancelas pero además en Obrador no cancela a ver Obrador si algo hemos dicho en este en estos casi cinco años es Obrador es terco nunca va a aceptar que se equivoca nunca ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video.